Bueno, en los recorridos que nosotros hemos hecho por el municipio de Dos Quebradas, tenemos la quebrada La Soledad desde el sector de Mataburros hacia el sector del barrio Santa Teresita. Se ha venido discutiendo en varias oportunidades con los organismos de control la misma CARDER desde el 2016 que intervengan con urgencia la quebrada La Soledad. Por ello, el llamado que le hacemos ahora al señor director de la CARDER, el doctor Julio César Gómez, y al alcalde de Dos Quebradas, el doctor Diego Ramos, para que por favor esta noticia que están dando, este vídeo que nos manda la comunidad del barrio Santa Teresita, le coloquen o intervengan con urgencia la quebrada La Soledad, que no vaya a ser crónica de una catástrofe anunciada hace cinco años ya. Les estaremos informando, por eso es bueno que vean el vídeo para que vean las condiciones que está la quebrada La Soledad en el barrio Santa Teresita. Se cayó el muro que teníamos junto con unas rejas en la quebrada, y eso es algo que hemos venido manifestando desde el año 2016 a la Dijer. En el año 2019, por fin pudimos entablar una reunión con la Dijer, con la CARDER agropecuaria, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Si pueden observar, abajo ya la tierra se deslizó y prácticamente esta placa está al aire, por así decirlo. Hago este vídeo con la intención de poder llegar a la administración y poder solicitar apoyo a ellos para que se pueda hacer algo al respecto. Muchas gracias.